Soy el Capitán Delgado, soy piloto de F-18 en el A-12, en la base de la de Torrejón. El A-12 se creó en el 1958 con los aviones F-86 Sabre y fue evolucionando a través de diferentes aviones. En 1989 se incorporó el F-18. El F-18 es un avión multi-roll que tiene diferentes tipos de misiones que puede realizar. Bien puede ser aire-aire, como defensa aérea, interceptación y demás, o puede ser aire-suelo, reconocimiento. En el barracón de alarma es donde tenemos los aviones que están listos y preparados para poder salir en cualquier momento. Tienen que estar en unos 15 minutos o menos en el aire desde el momento que recibimos la llamada de alerta. Estos aviones tienen la capacidad de sobrepasar la larga del sonido. Estamos ahora en la cabina del F-18 de la Fuerza de la Española. Cada F-18 tiene, dependiendo de qué fuerza era, pequeñas variaciones. La nuestra tuvo una nueva adaptación de sistemas hace escasos años y así es como ha quedado la cabina por dentro. Tenemos cuatro pantallas principales, como podéis observar, digitalizadas. Tenemos la parte principal, que es la pantalla más grande, que está en el centro. Y es donde, como podéis observar, tienes un mapa donde puedes hacerte una idea de dónde está tu avión, dónde están las ayudas, dónde están tus aviones amigos, enemigos, etc. Aquí tenemos dos pantallas ODDIs, el izquierdo y el derecho. En estas pantallas podemos tener información también de navegación, de mandos de vuelo, de armamento, de visión nocturna infrarroja, del radar. Podemos ir cambiando dependiendo de lo que queramos ver en cada momento. Luego tenemos una pantalla central arriba, que es la que tenemos más o menos para el tema de equipos de navegación y comunicaciones. Y desde aquí manejamos el trote de frecuencias, el radio ayuda que queremos seleccionar. Podemos ver como parte principal de la cabina el joystick. Con este mando es con el que se dirige básicamente el avión y actuamos sobre las superficies de dirección. Y luego los trotes o gases, los troteles es lo que va a dar potencia, por así decirlo, a los motores. Y vamos a meter, o sea, llevándolos hacia adelante o hacia atrás, daremos más o menos potencia. ¡Gracias!